Hay un problema en la calle Domingo Aramburú, entre Requena y Martín C. Martínez, de una empresa que se instaló ahí, que está alterando la paz del barrio, es una cuadra de casas de familia. Yo sé que el barrio está considerado comercial, pero la realidad es que no sé con qué criterio han autorizado poner ese tipo de empresas ahí, donde estamos afectados todos los vecinos. Entonces yo le pido encarecidamente a la Intendencia de Montevideo que se haga cargo del problema. Yo sé que se están ocupando, pero los tiempos son como muy lentos. Estamos hablando de una empresa que es una empresa muy importante, que seguramente es como ir contra un gigante, pero los derechos de los vecinos me parece que están ante todos. Entonces le pido a la señora Cose que por favor se hagan cargo de este problema, que nos atiendan a los vecinos de manera presencial, que podemos ir a un grupito reducido de vecinos, para explicar cuáles son los problemas y los perjuicios que estamos teniendo en el barrio. Muy bien. ¿Domingo Aramburú? Entre Requena y Martín C. Martínez. No se puede vivir más ahí, ¿eh? O sea, no se puede vivir más. Y me parece que alguien se tiene que hacer cargo, porque si no se hacen cargo, yo quiero, o sea, no quiero ser malpensada. No quiero pensar que alguien no se hace cargo porque hay otros intereses de por medio. Gracias.